Hola a todos desde la parroquia Santa Lucía estamos tramitiendo este video, esta cortita reflexión la pared de atrás es blanca, no dice nada, pero aquí estamos en Barracas, en Santa Lucía quisiera compartirles una breve reflexión sobre la felicidad muchos se estarán preguntando en este momento, muchos que tengan fe seguramente, ¿dónde está Dios? y si Dios está, ¿por qué permite que todo lo que está sucediendo suceda? podemos extender la pregunta a todas las partes de nuestra vida donde hemos sufrido donde quizá nos preguntamos lo mismo, pero esto nos abarca a todos por eso tomo este tema la felicidad, como la mayor parte de nosotros ha escuchado siempre en general, en los medios, en la vida, en la calle en muchos ámbitos de la vida es bueno, el objetivo de la vida humana es ser feliz Dios quiere que seamos felices, también hemos escuchado muchas veces sin embargo, vemos que es muy difícil ser feliz en esta vida hay momentos de felicidad, ¿verdad? pero en general, es como que la vida nos traiciona, ¿no? constantemente vemos que no lo somos y cuando pasan estas cosas es donde uno se pregunta ¿y dónde quedó todo esto? no es que Dios no quiere que seamos felices sí, Dios lo quiere eso, eso es verdad pero hay que agregarle algunas cositas para poder entender este deseo de Dios de que nosotros alcancemos la verdadera felicidad en la vida de Jesús Jesús menciona en dos momentos, por lo menos en las bienaventuranzas Jesús habla literalmente de la felicidad dice felices quienes viven determinadas cosas y esas cosas son cosas feas son una tribulación felices los pobres felices los que sufren felices los que trabajan por la paz por la justicia es decir, son todas cosas de no felicidad justamente que permiten alcanzar la felicidad entonces la felicidad al menos en estas palabras de Jesús es fruto o consecuencia de una tribulación ¿no? de algo que cuesta que es doloroso que es una cruz y en general es así en toda la vida, ¿no? es decir desde el pecado de Dan y Eva hasta hoy en día toda la humanidad vive desterrada esta no es nuestra patria me refiero a patria en sentido espiritual ¿no? es decir este mundo no es nuestro mundo Dios nos ha hecho para vivir la felicidad junto a él en el cielo pero antes hay que pasar por este destierro es una oportunidad de esta ya que muchos de ustedes tienen más tiempo todos aquellos que tengan una casa donde estar y quizás se puedan dar tiempo a la reflexión que también es una bendición tener esa posibilidad los invito a reflexionar sobre esto ¿no? sobre la felicidad ¿cuál es la felicidad que yo imaginaba? ¿qué pensaba? ¿qué duelos tengo que hacer? ya que ahora hay muchas cosas que tenía pensado hacer y no las puedo hacer uno tiene que ir como cortando cosas y que duelen y buscar ¿cuál es la voluntad de Dios en todo esto? ¿de qué manera yo me acerco más a esa felicidad de la que me habla Dios y no de la que yo imaginaba o de que el mundo en que vivimos hoy nos propone ¿qué tengo que cambiar para poder acercarme más a esta felicidad y no tanto a la que uno imaginaba pensaba un poco superficial que quizás no nos conduce a nada que el Señor nos acompañe en esta tarea nos veremos pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!